Hola que tal amigos Aquí estamos mirando pues un día más Un día más de Venir a laborar Este Aquí En la siembra de Nardo Ahorita como Pues Ya tiene que no llueve Y pues el El nardo pues Requiere de agua Ahorita lo que hicimos Nos tocó Nos tocó regar Pero ya acabamos Ahorita ya me iba Nada más que estoy viendo aquí Y dejé Una herramienta Ahorita lo voy a cortar Para guardar la herramienta Y este Ahorita regreso con ustedes Listos amigos Ahí ya guardé El pico Si como les decía Ahora nos tocó regar Si nos hizo un poquito difícil Pero Como quiera Ya está regado Pues ahí van Ahí van las varitas A ver A ver que Que les parece a ustedes Ahí déjenme en sus Sus comentarios Que tal les parece La flor de Nardo Todo Todo ya quedó Ya quedó regado Díganme Que tal Que tal les parece Esta planta Por allá en su país Cuéntenme si Si también la conocen O con qué nombre La conocen Aquí en México En Guerrero Esa es la La flor de Nardo Pero a lo mejor Allá en su país Donde quiera que me ven La conocen Por distinto nombre Bueno amigos Pero nada más les quería mostrar esto Lo que se hizo en este día Bueno pues Ya vamos a pasar a tirar Bien 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 Bueno pues me retiro amigos Me despido De este video Ahí que disfruten Me las bendiga A cada uno de ustedes Que estén bien Hoy y siempre Donde quiera que ustedes Se encuentren Un saludo Un saludo De su amigo El solitario Que estén bien 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 Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.